Ante la remetida del ELN en el sur del Cesar, las autoridades determinaron enviar seis pelotones más del ejército para custodiar las estructuras del Estado y la población civil en los municipios de Pailitas, Pelaya, Curumaní y las zonas más afectadas con el paro armado que adelanta el grupo guerrillero. El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, aseguró que se garantizó la protección de 47 puentes desde San Alberto hasta El Copey, a fin de evitar que se presenten atentados y se afecte a la movilidad en el departamento, además de coordinar acciones con policía y ejército para contrarrestar el accionar de la guerrilla en el territorio. Hasta ahora, el balance del paro armado del ELN en el Cesar es la destrucción de un puente en la vía Curumaní-Pailitas, la afectación con explosivos de una torre de energía y la afectación del bombeo de copetrol en Curumaní, la incineración de tres camiones en Pailitas y la destrucción parcial con un petardo de la doble calzada en la vía Pelaya-Pailitas, además de la zozobra de la población que prácticamente está encerrada en sus casas en esas localidades.